Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy, primero y segundo de noviembre, es una fecha especial para nosotros los mexicanos porque celebramos el tradicional Día de Muertos, donde se monta una ofrenda con la clásica flor de Sempasúchil, donde se recuerda a nuestros queridos difuntos. Día de Muertos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya viste? ¿Sabes que hacía canto? ¡Así! Pásame la otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No quieres ir?, ¿no? ¡Suscríbete, risalte! ¡Suscríbete y us响! Estás enviado con la casa y aprahe ¡Suscríbete y practicábate! ¡Suscríbete! ¡ recompensa! ¡Alempre hace tiempo para conseguir un rincón! ¡Gracias! A ver si ya quedó bien Sí Sí, ahorita vamos a poner la fruta ¿Ya acabaron? ¿Ya acabaron? ¡Sí! ¡No! 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 Gracias a ti, el espanto muerto El brazo, los piesitos Los ojos Y el nariz ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sígame! Aquí están, que proceden. ¡Sígueme! ¿Me vas a oír? ¿Acá más porque veis? ¿De nada? ¿Acá? ¿De nada? ¿Ese? ¿De qué no me la pongo? Ahí, ahí en ese huequito. ¿Por qué? ¿Es que el rato es verdad? ¿Es que el rato es verdad? ¿No sostiene? Sí, no. ¿A ver? Sí, pero molesto todo a mí. ¿Pero vas a poner otra chiquita? Aquí, mira, paquetápe. Ajá. Paquetápe. Pero córtale la corta, hija. Detrás pan de trigo. Ajá, córtame. Córtame ahí donde estamos cortando. Pasa el otro aquí. Ten. Yo creo que te voy a pasar las que estén más rojitas, hija, ¿no? Más chiquito. Más chiquito, mamá. ¿Para cómo? Pa' puré, ¿no? Ah, por... ¿Para el puré? Pa' puré. Pero no le quites las hojas para que se vean tupidas. ¿Ah, sí? ¿Aquí? A ver, pásame eso. Ya, niño. A ver, queda así. Le falta un... Una torre. A ver... No, 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 no Pues ya terminamos de montar la ofrenda. En estos momentos se encienden las velas y se enciende una por alma. Y solo nos queda esperar a que pasen los chicos a rezar. Y posteriormente se les da fruta, pan, tamales y café. Y nos vemos en un ratito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!